Miquel, ¿es que ha empantado como en el año pasado o qué? No tengo problema Yo encantado Dale, ahí, no, pero tome la mano, dale, sigue Ahora, mira ahora, sigo loco abajo Sigo, para abajo ya te digo, ves Ahí, sigo Sigue Sigue, sigo 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 Sigue Sigue, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo